El legado de Henri Breton encuentra nuevos ecos. La realidad se sigue desafiando un siglo después. A 100 años del nacimiento de la corriente artística del surrealismo, especialistas de México y Francia conversaron sobre el legado histórico y cultural de este movimiento artístico en la casa María José y Octavio Paz. El surrealismo es la vanguardia artística más importante del siglo XX, que abrevó en lo onírico, en los sueños, que propuso herramientas como la escritura automática y que hubo grandes escritores, grandes artistas entre sus filas, como Antonín Artaud, el mismo Henri Breton, Paul Eluard, Philippe Sopor, y que Octavio Paz mantuvo relaciones directas con ellos. Me parece que este espíritu es de aprender del lenguaje y de la parte inconsciente del lenguaje para ser más humanos y más pacíficos en las relaciones con los otros y la tierra, gracias a los artes, por ejemplo, la poesía, etc. Salamadre y Piedra del Sol fueron poemas que Octavio Paz realizó bajo esta postura que descubrió durante una de sus misiones diplomáticas en Francia. Durante varios años visitaba el Café Bert, donde se encontraba con André Breton y con quien después mantuvo una amistad bastante profunda. Como sabemos, poemas importantes de don Octavio se suman a estas filas del surrealismo. Este movimiento cultural tuvo un importante desarrollo en México, a raíz de las conferencias que André Breton tuvo en el Palacio de Bellas Artes en 1935. Octavio Paz, en una de sus conferencias televisivas, cuenta precisamente que él asistió a estas dos conferencias y que ahí tuvo la oportunidad de saludar a Diego Rivera y a Frida Kahlo, también gente del mundo artístico mexicano, pues muy entusiastas de albergar al surrealismo francés. Después de visitar México, André Breton, en uno de los números donde hace un homenaje precisamente a nuestro país en la revista Minotauro, pues declara que es la tierra surrealista. Me parece que los surrealistas del mundo tienen que aprender del contacto del surrealismo con México, con el pasado y la creación actual. Por ejemplo, en unos poetas y como también en Oaxaca está la artista Susana Vald, que tiene la primera parte de la actual exposición internacional del surrealismo en Francia. Con esta mesa, iniciaron las actividades dedicadas con este movimiento artístico creado por el artista francés André Breton. La Casa Amarillo C. y Octavio Paz estarán celebrando este centenario del surrealismo con otros eventos a lo largo de agosto, septiembre y octubre. Noticias 22, Oscar Cortés.